... ... ... ... Su llegada supuso una revolución para Valladolid, este fue el primer coche que fabricó Renault en nuestra ciudad, hoy celebran sus 65 años de vida y han querido rendir un homenaje a este 4x4 que generó tanta riqueza y tantos puestos de trabajo en nuestra tierra. Es el primer utilitario fabricado en España y hasta el momento el único utilitario que tiene la declaración de bien de interés cultural por parte de la Junta desde 2004, es un coche tan vallosoletano que en el centro del volante lleva el escudo de la ciudad. ¿Qué tal? Muy buenas noches, los padres de los alumnos del Colegio de Educación Especial Nº 1 de Valladolid han presentado unas quejas a la Dirección Provincial de Educación, dicen que hay temprano, temporadas en las que sus hijos no están atendidos correctamente porque los profesionales son itinerantes y son trasladados a otros centros. Tú date cuenta que cuando hay itinerancia, si tienes a lo mejor a tres sates de baja porque han caído enfermos y si encima se te llevan a las itinerantes, estamos bajo mínimos, que es como hemos estado en Navidades, en Navidades ha sido horrible el colegio. Los forenses han declarado que es altamente improbable que la mujer herida en Villalón de Campos en marzo del año pasado se clavase sola el cuchillo. El juicio ha quedado visto para sentencia, la Fiscalía mantiene la petición de siete años de prisión y la defensa la de la libre absolución. Clases al aire libre con los objetos de estudio en vivo con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, los profesores de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid han impartido sus clases en la calle ante al Colegio de Santa Cruz o la fachada de la universidad, por ejemplo. Visto para sentencia, el juicio contra el hombre acusado de intentar matar a su mujer en Villalón de Campos en marzo del año pasado. La Fiscalía mantiene su petición inicial de siete años de prisión y la defensa sostiene su tesis de que fue un accidente y solicita la libre absolución. Hoy han declarado los forenses, han señalado que es altamente improbable que la mujer se clavase sola el cuchillo. Las dos partes personadas en el caso han mantenido sus tesis iniciales, tentativa de homicidio y siete años de cárcel para Fiscalía y un accidente para la defensa y por lo tanto la absolución. Eso sí, la acusación pública entiende que a tenor de la actitud del acusado los hechos podrían ser calificados de lesiones dolosas con instrumento peligroso, lo que conlleva una pena de dos a cinco años de prisión. En la última sesión han hablado los forenses señalando que es altamente improbable que la herida se la hiciera a la mujer sola. La médico que atendió a la paciente en su casa ha sido clara. Cuando la vi que estaba más recuperada yo la pregunté, la dije que cómo se había caído sobre el cuchillo y ella me dijo que no se había caído. ¿Y qué más le dijo? Que había sido su marido. Y según la médico de urgencias del Hospital Río Ortega, la paciente presentaba hematomas pero no ha podido aclarar nada más sobre los mismos. Eso sí, ha señalado que la herida era grave. Esa lesión sin asistencia médica hubiera producido o podido producir la muerte de la paciente. Si no se lo hubiese atendido. Sí. Pues supongo que por sangrados, sí. La hija del matrimonio ha indicado que nunca ha visto malos tratos en la relación de sus padres. Si yo sé que podría ser verdad que él haría eso, pues yo cortaría por lo sano, vamos, que es mi madre, ¿sabes? Por eso no tengo dudas. Si tuviese alguna duda, pues no estaría aquí, vamos. El acusado ha tomado la palabra al final del juicio para señalar que siente no haber podido estar con su mujer en todo este tiempo. Ahora será el presidente de la sala el que determine la calificación de los hechos. Los padres de los alumnos del Colegio de Educación Especial Nº 1 de Valladolid piden que se elimine en este centro la figura del profesional itinerante. Dicen que hay temporadas en las que algunos de los profesionales que atienden a sus hijos no están porque son trasladados a otros centros. Aseguran que sus hijos necesitan una atención permanente y especial. Este colegio no es un colegio normal. Es un centro de educación especial y sus 84 alumnos necesitan una atención específica. La Asociación de Padres de Alumnos ha presentado 50 escritos de quejas ante la Dirección Provincial de Educación de Valladolid. Se quejan de que algunos de los profesionales que trabajan en este colegio son itinerantes y hay temporadas que no están porque los trasladan a otros centros. Y eso provoca que los alumnos de este se queden sin ese servicio o lo reciban peor. Son niños plurideficientes, con muchísimas patologías. Ellos no necesitan unas matemáticas o un inglés, el que llegue sí, pero ellos lo que necesitan es una logopeda, una fisio, una persona que esté ahí constantemente para sus necesidades, para cambiarles, porque son niños, pues eso, si tenemos a estos profesionales es porque los necesitamos. Tienen problemas para que los alumnos abandonen el colegio durante el día porque a veces no hay quien los cuide fuera de las instalaciones. Y también hay problemas con las sesiones de fisioterapia por la misma falta de personal. Reciben fisio 55 alumnos que todos los demás les quitasen 10 minutos de los 30 minutos que reciben y así estaban cubiertos todos. No nos parece justo. En los demás colegios ordinarios las sesiones de fisio son de una hora. Los padres aseguran que la desatención se ha agravado en lo que llevamos de año y si no se soluciona el problema se manifestarán ante la Consejería de Educación para que su protesta sea más visible. Cero alcohol en la carretera también cuando cogemos la bici. Se ha puesto en marcha una campaña para disuadir a los usuarios de bicicleta de beber cerveza con alcohol y animarles a consumir una SIN. Mañana habrá puestos informativos en Poniente, Fuente Dorada y la Plaza del Colegio de Santa Cruz donde además entregarán invitaciones para degustar cerveza sin alcohol en establecimientos de la ciudad. Alcohol y conducción son incompatibles no solo en el coche o en la moto, sino también en las bicicletas. Para ello se recomienda a los consumidores habituales de cerveza el consumo de SIN, elaborada con productos naturales y con la que es imposible dar positivo en el control de alcoholemia. Una cerveza que cada vez tiene más consumidores. Casi el 10% de la producción de cerveza que hacemos en España y el 14% de lo que consumimos los españoles es de la variedad sin alcohol, que se elabora también con la misma materia prima agrícola, muchos de ellos procedentes de los campos de Castilla. Un consumo moderado no es la alternativa. Beber cerveza sin alcohol para seguir pedaleando con total seguridad, sí lo es. Si deseas tomarte una cerveza, bueno, pues deseas irte con los amigos, tomar un aperitivo y vas a conducir, pues opta por la cerveza sin alcohol. Alcohol y conducción es incompatible. Un proyecto que promueve el 0-0 y que cumple su mayoría de edad. En puntos como Poniente o Fuente Dorada se repartirán tickets para que los usuarios de las bicis disfruten de esta bebida sin alcohol, de forma gratuita, en varios establecimientos de Valladolid. Desde este viernes los autobuses dejarán de pasar por la calle Claudio Moyano de la capital. Cambian los recorridos para circular por Miguel Iscar, calle que se está adaptando a los cambios para que sea más segura. Colocación de un semáforo nuevo en el nuevo paso de peatones que está en el medio de la calle de Miguel Iscar, con pulsador para los peatones y, bueno, pues a los usuarios no les va a afectar porque las paradas van a ser las mismas, únicamente cambia el recorrido y cambia el trayecto y, por tanto, los usuarios del autobús no lo van a notar. Oscar Puente aconsejaba a Manuel Sarabia no aliarse con Podemos de cara a las próximas elecciones municipales y hoy el secretario general de Podemos en Castilla y León le ha respondido. Pablo Fernández cree que Puente se está poniendo nervioso. Y lo que sí me parece triste y lamentable es que el señor Oscar Puente, como portavoz de su partido, se arrime a M. Rajoy y al Partido Popular y no quiera hacer una moción de censura que a día de hoy contaría con los números suficientes para desalojar del gobierno central al partido más corrupto de Europa que está parasitando las instituciones. Eso sí me parece una mala noticia, que Oscar Puente prefiera arrimarse al árbol del Partido Popular que al árbol de Podemos. Es el primer año que la Diputación de Valladolid acude con un expositor propio a la Feria de Alimentaria que se está celebrando durante estos días en Barcelona. La marca Alimentos de Valladolid se promociona en el salón, un impulso para los productos de nuestra provincia. Tenemos grandes productores de quesos. Productores de quesos, además que tienen muchísima significación, ya no solo a nivel nacional, sino incluso internacional. Y yo creo que es una vía en la que tenemos que ahondar todos los vallisoletanos. Tenemos el vino, tenemos el pan, como usted decía, tenemos el hechazo, tenemos los ajos, tenemos los espárragos, pero hay un producto que tiene un camino para recorrer. En esa hacienda que ha ido abriendo el vino, que es el queso. Este fin de semana se celebrará la Feria de Enoturismo en Medina del Campo. En esta edición, el Ayuntamiento ha querido dar un giro tanto de contenidos como de participación. Han pensado en actividades para todos los públicos y ya mañana hay alguna. Este año toca el Congreso Internacional de Rutas y Desarrollo Local, que se inaugurará mañana a partir de las nueve y media de la mañana en el Castillo de la Mota. Con una intensa actividad muy participativa a lo largo de todo el día de mañana y del viernes por la mañana, con más de 110 inscritos. Con el objetivo de impulsar iniciativas culturales y acercar la filosofía al medio rural, se pondrá en marcha en Medina de Río Seco el proyecto Río Seco es Cultura, un programa que contempla ponencias de expertos en estas disciplinas, recitales de poesía, exposiciones o conciertos musicales. Se pretende acercar el saber de las aulas al pueblo y conectar disciplinas como la filosofía a los vecinos del medio rural. Así nace Río Seco es Cultura, un proyecto multidisciplinar que durante seis meses desarrollará en la localidad diversas actividades culturales. En mayo, que será nuestro segundo mes, lo dedicaremos a la poesía. Luego en junio nos dedicaremos a la filosofía española y este año especialmente centrados en la figura de Ortega y Gasset. Luego en julio nos dedicaremos a la música, coincidiendo con la Semana de la Música. El mes de agosto se lo dedicaremos al deporte. Y luego el mes de septiembre es el mes que más nos ha costado y nos ha gustado proyectar, es el mes dedicado a la pedagogía filosófica. Servirá también de altavoz para aquellos que no cuentan con los medios necesarios para dar a conocer su arte y pasión. En Río Seco hay cultura, así de simple es. En Río Seco se hace un buen arte, en Río Seco se hace una buena filosofía, en Río Seco hay una poesía alabada y extraordinaria. Tenemos músicos alabados a nivel internacional, tenemos directores, actores, pintores, poetas, literatos, pedagogos, científicos. Con todo ello se fomentará el acercamiento de las artes a los más jóvenes, quienes también podrán conocer las salidas profesionales relacionadas con la filosofía. Hoy, durante todo el día, nuestra ciudad ha sido una universidad al aire libre. Para celebrar el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, los profesores del Grado de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid han impartido sus clases en la calle, frente a, por ejemplo, la fachada de la universidad o el Colegio de Santa Cruz. Es una forma de enseñar más atractiva y, a la vez, una manera de valorar nuestro patrimonio. Conocer el arte barroco es más interesante si se contempla de cerca y casi se palpa un ejemplo. Los profesores de Historia del Arte han salido hoy de las aulas de la Universidad de Valladolid para descubrir los tesoros artísticos de la ciudad. Tras pasar los límites de nuestra facultad, los límites del aula, salir a la calle y festejar todos esos monumentos, obras de arte que están ahí todos los días, pasamos por delante y a lo mejor ni nos damos cuenta de su valía. Es fácil poner ejemplos de por qué la fachada de la Universidad de Valladolid es uno de los excepcionales modelos de barroco civil de Castilla y León. En esta otra clase se explica una de las primeras muestras del arte renacentista español, el Colegio de Santa Cruz. Poder ver un monumento en la calle, ¿no? Cuando estamos en clase, pues utilizamos sucedáneos, como son imágenes, diapositivas, fotografías, en fin, y aquí tenemos la posibilidad de estudiarlo. Es muy enriquecedor, sobre todo como estudiantes, darnos cuenta de que ese patrimonio que estudiamos lo tenemos aquí, en esta ciudad. Te puedes remontar hasta la prehistoria o así y ver que hay restos por todo Valladolid. La verdad es que está muy bien poder vivirlo en la calle. También los niños hoy han estudiado de manera diferente. Han conocido los elementos y la historia, por ejemplo, del aula triste in situ. Un día como hoy, hace 65 años, se fabricaba el coche que supondría una auténtica revolución para Valladolid. Era un Renault 4x4, primer vehículo de la multinacional francesa hecho aquí, en Valladolid. Y la asociación Amigos del Rombo ha querido hoy rendir un homenaje a este coche declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León en 2004. En sus primeros pasos ya quedaba claro que la idea de su fabricación había nacido en Francia. Y cuando llegó a Valladolid, revolucionó la ciudad. El 18 de abril de 1953 se montó el primer Renault 4x4 en nuestra ciudad. El nodo nos deja testimonio de sus primeros pasos. Los coches ya terminados y salidos de los talleres están dispuestos para pasar a manos de sus compradores. La experiencia de los trabajadores de los talleres de Renfe, que había en Valladolid, fue fundamental para que Renault abriera aquí la fábrica que ahora conocemos como FASA, ya que esos trabajadores fueron la mano de obra que utilizaron para arrancar con el 4x4. Es el primer utilitario fabricado en España. Es un coche tan vallosoletano que en el centro del volante lleva el escudo de la ciudad. Los accionistas de la fábrica en aquella época tenían derecho a un coche en propiedad. Podían venderlo y su precio era tan cotizado que su valor en el mercado libre se duplicaba. Precios de 80.000 pesetas, que era eso, que valían 170 y así. Y eso era un mercado no grande, claro, pero el que quería desprendirse de un coche que le habían concedido para ser accionista, pues se beneficiaba de eso. Ahora son auténticas joyas en manos de coleccionistas o de apasionados del motor. Renault no se olvida del pasado, pero trabaja en el futuro. Al propio alcalde de Valladolid se le escapa que el coche que la marca del rombo prometió hacer aquí en los próximos años será una nueva versión del Captur actual. En la Junta de Gobierno dábamos una licencia importante, de estas que pasan desapercibidas, pero que tiene una importancia grande, para las obras que requiere en este momento Renault para adaptar sus instalaciones a la producción del próximo vehículo, del próximo Renault Captur, que se empezará a producir seguramente en el año 2019 y se hará aquí en Valladolid. Le deseamos que tenga tanta salud como su abuelo, el 4x4, que 65 años después, luce este aspecto envidiable. Y por cierto, para los amantes de lo antiguo y de los coches antiguos, hay un ejemplar de este coche de un 4x4 en el vestíbulo del Museo de la Ciencia, por si quieren ir a visitarlo. Así nos despedimos, les dejamos ahora con el tiempo y los deportes. Feliz noche.